Casi tres años de trabajo con 17 seminarios en todas las jurisdicciones a las que asistieron 1.900 personas. Ese es parte del balance del cierre del proyecto Acceso a la Justicia de Personas y Grupos Vulnerables de la Corte Suprema, la que sensibilizó a todos los actores de la justicia sobre lo importante que es entregar un servicio que dé cabida a todos los usuarios para garantizar la igualdad ante la ley. Una de las mayores preocupaciones del Poder Judicial es entregar un servicio igualitario a la ciudadanía. Especialmente a los denominados grupos vulnerables, mujeres víctimas de violencia, los pueblos originarios, niños, niñas y adolescentes, migrantes y personas con discapacidad. En marzo de 2015, la Corte Suprema le entregó la misión al ministro Lamberto Cisternas de difundir las reglas de Brasilia y el protocolo iberoamericano sobre tratamiento de grupos vulnerables, además de sensibilizar a los funcionarios sobre las necesidades específicas de cada persona que llega a los tribunales. Luego de casi tres años de trabajo, el proyecto sobre acceso a la justicia de personas y grupos vulnerables concluyó en enero de 2018. La labor del Poder Judicial en el marco de este proyecto ha suscitado un especial interés, tanto a nivel de la academia como de organizaciones internacionales e instituciones públicas, por el tratamiento que el Poder Judicial está dando a las personas y grupos vulnerables. Fueron 17 seminarios que se realizaron en cada una de las jurisdicciones del país. En ellos participó un ministro de la Corte de Apelaciones correspondiente, un juez de la zona y un especialista en la materia de la región. Más de 1.900 personas asistieron a estas actividades, entre funcionarios, autoridades zonales, académicos, estudiantes y público en general. Además de dos talleres de sensibilización y un encuentro internacional sobre derecho migratorio. Las reflexiones nos invitan a considerar la importancia que a la Administración de Justicia le cabe en la adopción de medidas destinadas a modificar la cultura institucional para hacer efectivo el real acceso a la justicia y la concreción de los derechos de las personas, que por diversas razones se encuentran en una situación de vulnerabilidad. La Orquesta Sonidos de Luz y la Compañía de Danza Raíz Invisible realizaron presentaciones artísticas dedicadas a las personas de grupos vulnerables durante la ceremonia de clausura. En la actividad se entregó a los asistentes una publicación de cierre que contiene el trabajo realizado durante estos años y las principales reflexiones. Diversas autoridades destacaron la labor del proyecto de acceso a la justicia de personas y grupos vulnerables. La motivación que tiene el Poder Judicial en este tema, en primer lugar es un tema de comprensión a las minorías y de quienes están en una situación de precisar mayor protección. Por eso es que es una cuestión de derechos la que está involucrada en esto. Se tomó en un momento la decisión de realizar trabajos en esta área en la cual no habíamos intervenido nunca. Entonces todos los esfuerzos que hagamos por fortalecer el acceso a la justicia de los grupos vulnerables debesemos estar todos detrás porque detrás de eso está el fortalecimiento de la paz social que es lo que busca todo sistema de justicia, sobre todo en el ámbito penal. A mí me gustaría mucho destacar lo que es la labor del ministro Lamberto Cisternas como también de los presidentes de la Corte que han apoyado este tipo de iniciativas y que abren una vertiente muy importante para el conocimiento de jueces, de magistrados y también de sociedad civil para facilitar un derecho tan importante como el acceso a la justicia. La actividad además premió a los ganadores del concurso de análisis jurisprudencial 2017 el que distinguió los análisis con una visión crítica de fallos de la Corte Suprema en materia de acceso a la justicia de grupos vulnerables.